El café más famoso con leche de avena casera te enseño a hacer mi versión más sana del shake and espresso. El secreto para que la leche de avena no te quede con la consistencia babosa es agregar hielos a licuarla. Solo necesitas un cuarto de taza de copos de avena, una y media taza de agua helada y dos hielos. Puedes endulzar con vainilla, canela, dátiles o tu endulzante favorito. También vamos a hacer el jarabe de canela, pero en vez de usar azúcar morena como es la original, yo usé dos cucharadas de monk fruit en un cuarto de taza de agua, junto con canela molida, vainilla y vamos a calentar hasta que empiece a hervir. Ahora solo queda hacer un espresso doble, vamos a llenar una coctelera o shaker con muchos hielos, vaciamos el espresso, dos cucharadas del jarabe de canela y mezclamos fuerte por 30 segundos para enfriar el café y hacer mucha espuma. Sirve en un vaso con hielos con la leche de avena casera y no se te olvide vaciar toda la espuma. Decuera con más canela y provechito. No, 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 mayoría.